Lai, 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 ay, 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 señores, llegó el momento de repartir el diablito de esta semana. El último, gracias a Dios, el último, estaba sediada ya. El último diablito, vamos ahora a repartir, ¿de quién es ese? De Graciela, empezamos con Graciela. ¿Qué belleza? Aquí tengo una bolsa. Ahí está la bolsa. ¿Qué dice, qué dice arriba? Ahí es algo como grasoso. ¿Qué dice arriba? Asesina. ¿Asesina? Ay. Asesina. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? No me lo pegues. ¿Qué es eso? Ay, pero tiene pintura, eh. Dame, ven. Irma, te pasaste. ¡Es un maldito show! Me asusté, viejo. Díganlo tú. O sea, para lo más allá de qué. Está ahí el pájaro. Esa cigua se alimentaba a ti. Sigue ahora. No, no se ve hace. Atención producción, coge el clip. Ay, me pican los ojos. Se me acabaron las sardinas y tuve que comprarte algo bonito para que salgas de noche. Muy bonito envuelto de farmacia. No te fueron sardinas. Yo estoy segura de eso fueron sardinas. Y la blusita de enfermera. Y la blusita de enfermera. ¿Y qué es esto? Mira para doña Jessy. No, lo que más me gustó fue la sorpresa de la sardina. Muy lindo, gracias. Mira, Rosmerita está abriendo sus pasas que ella misma atragó de su casa. Irma, atención Irma. Ay, Dios, ese pájaro me puso mal a todo. Sin presión. Ni que asesina a Red Sin Peace. Dice, porque el pueblo quiere ver una Irma diferente este 2023. La Irma morena. No. Y el regalo es un tinto. Muchas gracias, pero ese tinto es verdad. Eso fue el panda. Eso fue el panda por todos lados. Mira, un tinto, de verdad, un tinto negro, Irma, ya tú sabes. Inma morena. Eso fue el panda. Yo iba a decir que era Graciela, pero Graciela no compra esa marca. Ay, yo sí compro, mi amor. Dice Aarón. Veamos, Aarón. Lee la carta, Graciela. Ok, eso fue Rosmerita, que también te lo dejó a ti. Me enteré que te gusta enchuflar. Y a veces prefieres que te lo enchufles. Esto fue Romero, eso fue Romero, aquí te dejo algo. Romero está mala. Eso fue ella, eso fue ahí, por si ella está mala. Ella te deja ti, Aarón. Mira, aquí te dejo algo para que te entretengas en el fin de semana. Tu diablito y Rosmeri eran todos. No es Romero, señora. No es Romero, es Rosmeri. Vamos a ver. Dice. Romero está mala porque fue ella, mira, loco esperando que abra. Pero recuerda que un programa en vivo. Sí, abro, 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 abro. De barata esa funda. Dale cámara, dame una cámara, Aarón. Vamos a verla, vamos a enseñar a nosotros. Vamos a ver, Aarón, que te dieron. Un saco de cables. Ay, para que enchufle, bien enchuflado. No, pero esta gente, no, los señores. Miren, miren eso. No, es vaina de Navidad y de todo. De verdad, de verdad, mira, esto es que he terminado ya. La suerte fue. Tenemos aquí la suerte que está el último, gracias a Dios. Tenemos aquí un ciclo, como que unas cosas, como que unos panes. De H, mi diablito, miren, se la, se pasaron. Yo sigo mala todavía. De la carta, de la carta. Se huele como a podrido. Dice. Dice aquí. Hola, Rosemary. Ya que te encanta probar nuevos platos, yo tengo un juego. Debes probar estos emparedados al aire y adivinar los ingredientes. Con los ojos cerrados. Tú estás loco. Pero vamos a ver. Ningún con los ojos cerrados. ¿Qué es eso? Con los ojos cerrados. Ay, ¿qué les pasa? Vamos a ver. Con los ojos cerrados, no. Y el panda se puso ese sándwich por sándwich. Y lo empacó lindo, le puso así. Ay, con con fle. Tenemos aquí un croissant con orégano y con fle. Ah, eso fue el panda. Muy chulo, de verdad, que sí. Muy creativo, muy colorido. Sigamos. Tenemos aquí. Este papel de ilumina son las que se manda, que son aquí, medio ahumado. Ay, qué asco. ¿Qué es eso? Tenemos aquí un croissant con unos gummies. Sí, entonces, chuchería, hasta sí quiere salir de la chuchería de la cosa. Y como con picante con el diablito tuyo. Ay, sí, 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 sí. Seguimos aquí. Ahora, de esta palma yo no me voy a comer esto, déjame llevarlo para allá. Ajá, diablito. Y el bajo ajo es su buena. Tenemos aquí otro croissant. Vamos a ver qué tiene. Bien, chica, tú eres paquete. Ay, tiene pasa con jamón y queso. Ay, pero es un cachito. Vamos a ver qué otro. Había un panillo en África, ¿verdad? Estamos poniendo de hambre. Pero es que no hay que estar flaco. Desperdiciando estos panes. Desperdiciando. De fuerte. Déjame ver este último ya para finiquistar. Dice aquí unos panecitos con chocolate. Y queso. Sí, eso es el panda, definitivamente. Eso fue él. Ok, sigamos. ¿Qué tipo de chocolate es? Yo te voy a decir si fue el panda. Déjame ver. ¿Qué tipo de chocolate es? Déjame ver si es chocolate. Es Milka. No tiene marca. Déjame ver. Es Milka. No tiene marca. Eso se lo mandaron en una... Esos son sí, del sitio donde lo buscan. Es como un... Ay, mismo. Ajá. Como una... Una bodeguita. Bueno, sigamos. Nicolás. Habla aquí, habla aquí. Hola. Nicolás. Dos granos de taba... Dale, dale, dale. ¿Dos granos de qué? Dos granos del tamaño de los tuyos. Señores, qué plebe, de verdad. Está fuerte. Estamos en la radio. Y mira, qué lindo. ¡Ay! ¡Miradito! Cuando yo, yo me he visto esto. Nicolás. Nicolás. Dos granos. No, Graciela, tú vas a gozar con tu propio regalo. Tú te pones mala. ¡Ajá, con tu propio regalo! Ella te pones mala. Con la yema se puso mala. Con el cabalón madre, con este mala. Ella está mala. De la pava. No queda, no queda. No pusieron de más. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú quieres saber por qué? Yo quiero saber por qué. Porque Nicolás, muy serio, diciéndolo. No, de verdad, que miren, ya llegamos a lo... No, de verdad, tienen que entender que eso se lee al aire y está fuerte. ¿Y qué pasa? Dos granos del tamaño de los tuyos. Son dos granos de habichuelas. Señores, hasta aquí el Diablito. Este fue el último. El viernes que viene tendremos la entrega del angelito final. Gracias. Y vamos a hacer... Oiga lo que vamos a hacer. Vamos a tener un premio especial de un hoodie. De un hoodie de Watford. El que adivine quién le regala quién. El que adivine quién. El que más pegue las adivinanzas. Así se gusta complicar, ¿eh? Por WhatsApp. Que sea por WhatsApp. Un hoodie, una gorra. Dependiendo del stock que tengamos. Atención, familia, para allá. Vamos a disponer de estos productos. El que pegue todo el... Es verdad. Toda la estrella. Toma. Yo estoy maravilloso. Señores, mándale por WhatsApp a eso. No, pues, como fue. No, pues, como fue. No, pues, como fue. Dejame por ahí. Seguimos con Mala. ¿Vuerte por eso? Señoras, vamos ahora. Y el de Shakira, el de Downy Service. Seguimos. Yo soy el amigo que se asumaría de Primero el 31. ¡Una, dos y tres! ¡Gracias! Gracias, yo la voy a poner con el cumpleaños de Ricardo.